Bueno, buen día. Caro, sí, 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 nos vinimos ahora a un supermercado para empezar juntos a recorrer y analizar los diferentes precios con calculador en mano, ¿por qué? ¿Qué quiero hacer acá? Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional anunció la creación de un nuevo billete de 2.000 pesos, que va a ser el de más alta denominación, a partir del segundo semestre de este año, a partir de junio-julio, bueno, nos interesa saber entonces hoy, en febrero de 2023, ¿qué se puede comprar con un billete de 2.000 pesos? ¿Qué se puede comprar, Homero? Entonces, se me ocurrió, bueno, arrancar primero acá con la leche, y teniendo en cuenta la leche más barata que aparece acá, que es de 230 pesos, se puede comprar 8 leches y te sobra un poquito de plata nada más. No te alcanza para comprar 9 leches de esas. Bien. Después podemos ir al aceite, y el aceite que está acá, por ejemplo, a 500 pesos, podemos comprar 4 aceites. Sí. Entonces, ahí como que... ¿Cuánto es el precio del aceite, Homero? Vamos contando los 2.000 que se necesitan. El precio del aceite acá está a 500 pesos, 499 pesos. Bien. El aceite de girasol, sí, el de 900 mililitros, ¿no? Después, bueno, tenés, obviamente, el aceite de soja, el que es mezcla de girasol y soja. Sí. Y, por supuesto, con todos estos precios que vamos a ir mostrando, depende mucho también de la marca que uno compra siempre, ¿no, Caro? Bien, más vale. Porque no es lo mismo comprar por ahí las marcas más conocidas, más caras, que otras segundas marcas, que siempre resultan un poco más baratas. Harina, por ejemplo, 4 a 0, 250 pesos. Bien. No sé si... Yo voy anotando acá. No sé si le gusta amasar ahí. Sí. Y mirá, te digo que es una buena alternativa. Sí, 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 bueno. Sí. 250 pesos esa y te alcanza para 8, sería, ¿no? Para 8. 8 paquitos. Esta de 100, la de 129, ya te alcanza para un poco más, porque ya podés comprar casi el doble, te diría. Sí. Después, ¿qué más tenemos? A ver, arroz, acá, por acá, arroz. Un kilo de arroz, 330 pesos. 330 el arroz, bien. Sí, sí, compras 6 arroces, digamos, ¿no? Voy anotando yo la lista para ver qué podemos comprar. 330. Claro. Más allá de las cantidades de un producto. Sí, pero también hay uno de 400, otro de 235. Está bien. ¿Qué más, Homero? A ver, sigamos recorriendo. Fideos. 200 pesos un paquete de fideos. De 500 en la bolsita, ¿no? De medio kilo. Bueno, eso también. Ese es uno de los productos que ha subido bastante de precio. Siempre... Sí, sí, sí. Estaría bueno después que, mirá... Que eran precios. Vos nos estás nombrando el aceite, la leche, el arroz, la harina, los fideos. Son todos productos que estaría bueno que le preguntemos después. Seguramente está por ahí Guillermo Sacomani. ¿Cuánto han subido, no? En los últimos meses esos productos. Se está esperando que se conozca dentro de unos días el número de la inflación. Así que, bueno. Intentamos, Caro, perdón, intentamos, sí, hablar con Sacomani ya antes de salir al aire y nos dijo que prefería él hoy no salir. Ah, qué pena, bueno. Al parecer viene con algunos problemas. Nos dijeron que entonces prefería esta vez no hablar con nosotros, ¿no? Pero siempre tiene la amabilidad de recibirnos, incluso nos permitió hacer este recorrido. Así que, bueno, le agradecemos ahora a él. ¿Qué otro producto? Bueno, acá tenemos yerba también que es un producto que para nosotros, los argentinos, es clave. Es clave. Y tenemos yerba que está en 320, 313 pesos, que es otro producto que también aumentó mucho en los últimos años, ¿no, Caro? Aumentó muchísimo, ¿no? Hay muchas quejas sobre eso también. Sí, sí, aumentó mucho de yerba. Sí, 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 lo que toman mate muy seguido. 300 pesos dice ahí esa yerba. Totalmente, totalmente. Sí. Sí. Mirá, creo que está barato, ¿no? 313 pesos una, 327 la otra. Sí. Está barata eso. Sí, incluso por eso están exhibidas en esta parte de las góndolas, porque están, imagino, en promoción. Aquí tienen todos productos que están más baratos. No, y ¿sabes qué pasa por ahí también, Homero? Ayer lo que decía, 300, sí. Los productos varían muchísimo de acuerdo al lugar a donde vas a comprar, ¿no? Exactamente. En general, obviamente las grandes cadenas por ahí tienen ofertas, te vas a locales de barrios, almacenes, y los precios van cambiando también. Un núcleo con el centro, esa misma yerba, te sale, no sé, dos veces más. Pero capaz que te vas a un supermercado, este un poco más barata, este supermercado donde está Homero, es un tipo de supermercado más barrial, que tiene otras características. O sea, no hay, cuesta a veces encontrar una referencia, ¿no? Sí. Ese es otro de los problemas que tiene una familia tipo, José, me parece, el hecho de no tener referencias a la hora de saber cuánto gastar en las compras que se hacen mes a mes. Sí, totalmente. Salió el dato ahora del Instituto de Investigación Social, Política y Económica, el Licepsi, que dijo que arrojó un resultado que aumentó el 10% la canasta en enero nada más. Sí. Casi el 10% en realidad era un 9,9 chirola, 9,87, tengo aquí en los apuntes. Sí. Entonces, si cada mes a mes uno tiene que afrontar aumentos de ese tipo, sobre todo en canasta básica de alimentos, que es lo más esencial por ahí en cada familia, ahí es donde se empieza a complicar mucho. Claro, porque son productos de consumo diario. Un precio más como para, claro. ¿Qué más tenemos? A ver, sigamos haciendo una recorrida. Ya vimos el precio del aceite. A ver, ¿qué hay por acá? Acá hay café. Sí, el café, el café, a ver, mirá, porque la verdad es que es otro de los productos que se fueron por las nubes, los precios. Un café y tatáneo, por ejemplo, 790 pesos caro, el de 170 gramos. Y ese, pará, y ese es el pack ahorro, es decir, es el, si compras el frasco de vidrio seguramente va a ser mucho más caro. Sí. El frasco de vidrio, ya que lo mencionás, está más abajo, sale 800 pesos, José. Claro, por ahí, mirá. Bueno, depende, obviamente, viene de distintas 300, 700, hay dos precios distintos acá igual. El frasco de la marca que vos mostraste, grande, suele estar más caro porque se supone que es el pack ahorro que te permite a vos rellenar el frasco de vidrio. Claro, el frasco de vidrio. Igual hay dos precios acá abajo, yo lié el más caro, así que no sé cuál de los dos será el que aplica, ¿no? Claro. Y claro, de vuelta, diferentes marcas en todos los productos, entonces eso hace un poco, en todos los productos y en los diferentes supermercados y en los diferentes kioscos, entonces eso hace que se pierda la referencia. Sí, Homero. La cajita de té clásica, sí. A ver. Productos de limpieza, perdón, claro, que también son... Y quería hacer un alto antes de que sigas recorriendo los precios. Con todo lo que nos vas mostrando, yo iba anotando, voy sumando acá, grosso modo, el litro de leche, 230 pesos, el aceite, 500 pesos, harina, 250, el arroz, 330, un fideo, 200, un paquete, ¿no? Un paquete de hierba, 300 y un café de 700 y pico, 800. Ya pasamos los 2.000 pesos, ¿eh? Más de 2.500 pesos vamos únicamente con esa compra. Nada. Y mirá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos, ¿eh? Una bolsita, 2.000 pesos. Tal cual. Y si tenés chico en casa con una leche no hace nada. Sí, además, claro, un solo paquete, digamos, de cada producto no hace nada una familia, me parece. No, no podés tirar ni una semana con todo lo que acabamos de mostrar. Ni una semana, tal cual. Exactamente. Bueno, vos nos decías, el precio del té, por ejemplo, ¿está bueno este recorrido para ir también uno viéndolo? Los precios. ¿Tenés que ir al superhoy? Tengo que ir, no tengo nada. El precio del té, 135 pesos. Una cajita de té, la chiquitita. Chiquita. Claro. Una cajita, la típica cajita de 25 saquitos. Claro. Bien. Homero, los artículos de limpieza. Claro, tienen las diferentes variedades. No sé si los podemos ver. Me parece interesante porque son elementos que se necesitan en casa y que suelen ser bastante caros y que te terminan complicando por ahí una compra, ¿no? Porque son de los más caros. Sí. Por ejemplo, no sé, para desinfectar el suelo, los baños, la cocina. O sea, también hay que tenerlo en cuenta. A veces uno solo piensa en alimentos, pero también los artículos de limpieza son fundamentales. Los detergentes, ahí estoy viendo, más abajo. Acá están los detergentes, por ejemplo, sí. No sé, acá tenés un detergente de 300 mililitros a 300 pesos. Sí. Andan un poco en esos precios también, dependiendo de vuelta de la marca. Eso vamos a remarcar todo el tiempo, me parece. Porque dependiendo de la marca hay detergente de 300 mililitros a 200 pesos u otro, mucho más chico, de 215, a un precio más caro. Entonces, también eso siempre hay que tener en cuenta. Exacto. Bueno, mirá, ahí en esa recorrida nada más ya estamos viendo y un aproximado de los precios, ¿no? Y de cómo van aumentando. ¿Y cuánto podemos gastar con 2 mil pesos? ¿Cuánto podemos llevar en realidad? ¿Para qué nos alcanza? Con un billete de 2 mil. Que todavía no está en circulación, aclaramos. Esto va a ser, como decías vos recién, a partir del segundo semestre. Y que muy probablemente esta lista deba ser actualizada. Y quizá compremos mucho menos. Acabamos de contabilizar 8 productos por 2 mil pesos. Sí, pero... Aproximadamente, a grosso modo. Aproximadamente, a grosso incluso, ¿no? Sí. Ahí nomás, está bien. Buenísimo, Homero. Bueno, gracias por estos datos. Volvemos con vos en cualquier momento, ¿vale? Dale, te mandamos un beso. Nos vemos. Bueno, Caro, realmente impacta, ¿no? Porque a veces uno, como decíamos recién, no sabes qué estás comprando. No. Cuánta plata vas a gastar, vas a la caja del súper y pagás un montón de plata y te das cuenta que estás llevando 3, 4 pavadas nada más. Es tremendo lo que se está viviendo, ¿no? Sí.